Hey a todos aquí presente es su amigo Brillex y estamos de vuelta amigos en otro vídeo más para el canal y esta vez estamos en un nuevo vídeo de Eibal Pool Y bien amigos el día de hoy estamos listos para jugar una nueva partida de uno contra uno ya en la sede de Moscú Como saben actualmente esta es la sede en la que estamos El día de hoy vamos a ir por la victoria número 4 ya saben que vamos avanzando Yo voy jugando también fuera de cámaras y voy trayéndoles otras victorias en los vídeos hasta que lleguemos así hasta la victoria número 20 Que es cuando conseguimos el anillo y así pasar a la siguiente sede Así que bueno chicos sin más vamos por la partida de hoy voy a buscar rival Y bien amigos ya estamos aquí en esta ocasión nos va a tocar sacar primero Vamos a ver si puedo meter alguna que parece ser que no La azul por ahí estaba cerca pero no, no vamos a meter ni una vamos a ver Hay que esperar a que haga algo rival y yo creo que algunas iba a meternos y ahí está Simplemente la naranja, ahí está, la acaba de meter Casi mete también la rayada y eso me hubiera convenido a mí Porque como metió una lisa podría haber llevado una más de ventaja Pero bueno vamos a ver ahora ir a por la azul Y yo creo que la va a meter sin problema, ahí está Ojo porque andaba metiendo a la blanca eh Andaba metiendo a la blanca Pero bueno ahí tiene la café, la roja Entonces yo creo que ahorita va a meter nuevamente Ahí está Ya lo acomodó Y va a entrar Le da con bastante fuerza eh Ya saben que luego cuando juegan así por la fuerza Aunque a veces la dirección esté bien no llegan a entrar Pero bueno vamos a ver ahora ir a por la café Ahí está miren lo que les digo O sea si las metió Pero se metió la blanca también Y eso a veces pues no, no ayuda de mucho Vamos a ver Voy a meter primero la naranja Ahí está Bien Ahora iré Iría por la roja chicos Pero Creo que es mejor ir por los de allá abajo Primero Vamos a ver Un poco Ahí está Pensaba que no entraba eh Pensaba que no entraba y Ya íbamos a empezar Pero bueno A ver Esta por aquí Entrará Uy pero está Está la negra Y mucha suerte que tenga en estas ocasiones La verdad es que ya saben que no No soy el que tenga mucha suerte En cuanto a eso Así es que vamos a meter mejor La roja Y miren ya nos quedó mejor espacio Para lo que es la amarilla O la azul Esta Vamos a ver Yo creo que voy primero por la azul Para meter estas Y no Equivocarnos a la hora de meter Lo que es la negra Yo creo que esa fue la mejor decisión Ahora vamos a ir por la café Y a ver Si lo puedo meter así Yo creo que sí eh Aunque creo que mejor voy a asegurar Primero con la amarilla A ver si me Si si me deja Si me deja Yo creo que mejor Ahí está Y a ver si ahora tengo un mejor ángulo Para meter la café Yo creo que sí Veamos Hacia el otro lado Espero que sí entre Ojo No No va a entrar Pero bueno chicos Al menos lo intentamos Y ya únicamente nos quedan dos Así es que yo creo que no nos fue nada mal Pero ahora vamos a esperar A ver que hace el rival De momento no mueve el taco Se le va a acabar con el tiempo Bueno ya lo movió Ya lo movió Sin problema Aunque ahí no lo tiene tan fácil Porque está la mía Y está la negra Entonces Yo creo que tiene que cambiar de opción Y creo que es lo que está intentando hacer Veamos que intenta Mueve la mía Mete la mía Ahí está Ojo pero me va Me va a sorbar lo que es Aunque No, no lo puedo mover ¿Qué pasó? No, no, no No quiero ver tacos Justo se me puso el menú de tacos Increíble Chicos no puedo hacer nada En serio Me bloquea por completo todo Miren No puedo ni siquiera poner Eso ahí en medio Entonces pues No, no sé No sé Simplemente se va a volver a poner ahí Y ya está Pero bueno No podía darle De ninguna forma De ninguna forma podía darle Así es que pues Ya ni modo Aunque lo bueno es que Ya únicamente me queda la morada Porque el rival metió la otra mía Pero Pero vamos a estar en problemas Si Si él mete las dos Sin ningún problema Vamos a estar en algunos problemas Pero bueno Vamos a ver A ver si Llega a equivocarse Ojo No la tiene tan fácil No la tiene tan fácil Vamos a ver Tiene que decidir Si lo decide en esa Y les digo El ángulo que tiene No es tan cómodo Como parece Lo va a intentar Se le acaba el tiempo Se le acaba el tiempo Esa es la presión Que tiene de momento Y lo tiene que intentar Como le salga Porque si no Se le acaba el tiempo Y ya está Ojo Lo que les dije Aunque yo también Tengo un problema Y es que No tengo tan cómodo Para meter Esta Entonces pues Tengo que decidir Bien Que es lo que voy a hacer Voy a intentar Que rebote Chicos Ahí está Si me sale Pocas veces Me sale ese tiro Y me está saliendo En un momento Importante Si no hubiera metido Esa Prácticamente El rival Habría ganado Pero bueno Creo que ahora Tenemos nosotros Mejor ángulo Que él Para poderla meter De este lado Vamos a ver Si Yo creo que si Vamos a ver Hay que tener cuidado Con la fuerza Porque si no La blanca se mete Y de nada Va a servir El increíble tiro Que nos salió Porque la verdad Yo creo que fue muy bueno Eso fue lo que nos hizo Hizo ganar Prácticamente Y ahí está chicos Victoria conseguida Nos dice Ahora no puedo jugar Bueno Está bien Vamos a regresar al menú Ya tenemos Cuatro victorias Y bueno chicos Ahí está Cuatro victorias De veinte Poco a poco Vamos avanzando Y en el próximo episodio Veremos por cual iremos Ya saben que yo juego Juego fuera de cámaras Voy a jugar unas cuantas Y a ver en que victoria Me quedo Y volvemos a jugar Así hasta que lleguemos A la victoria Número veinte Así que esto es todo De momento amigos Espero les haya gustado Si quieren dejarse un like Compartir el video O suscribirse Para ver más contenido Así Se los voy a agradecer Gracias por estar aquí Un día más Yo aquí me despido Nos vemos en el siguiente Vídeo amigos Y adiós Vídeo amigos Vídeo amigos